Música Calista que vida mía que esta noche voy por ti Junto al tranquero que espero en la madrugada No me dejes esperando porque la pena me mata Yo llevaré tres caballos, dos a perajo y remonta Si en el camino nos apresta la alborada Si tu padre nos persigue yo resolveré esa vaina El punto a donde nos vamos queda cerca una cañada Vecino a Tremborichal donde se arrullan las garzas Y pasan las coro corajos verdeando por manadas Allí tu serás feliz, linda chica fiel castaña Porque tu serás la reña del horizonte y la palma Donde hermosas melodías nacen cuando el viento pasa Música Cuando se entra abajo ya no te divertirá bastante Allí mirando sentada en la palizada Nos enraza un mamandón es corretear por la majada Y al cumplir los treinta años te regalaré un caballo Pa' que vayamos a visitar a tu taita Así de pronto se vayan las penas que nos embargan Y entonces nos marcharemos de regreso a nuestra casa Para cuidar nuestros hijos así como Dios lo manda Que sean llaneros, honrados, valientes como su raza Y entonces tu vida mía contará los días que pasan Donde el amor se comulgue con sinceridad y constancia Soñando aquella aventura que a veces el amor manda